Cada primavera, en el norte del Golfo de California, se presenta un espectáculo natural impresionante. El arribazón masivo de los pejerreyes, cuando estos peces salen del mar a depositar sus huevos en las playas arenosas, al mismo tiempo que llegan miles de aves playeras que emigran año con año desde Alaska y Canadá. El pejerrey es una especie endémica del Alto Golfo. Es pequeño, pues en estado adulto mide de 15 a 25 centímetros de longitud, y típicamente las hembras son más grandes que los machos. Los pejerreyes tienen una estrategia reproductiva asombrosa. Entre febrero y mayo, en los días de las mareas más altas, y justo después del punto de mayor nivel, los peces se reúnen en la orilla del mar y comienzan a salir del agua. Ayudados por el oleaje y el movimiento de sus colas, los pejerreyes suben unos centímetros costa arriba. Las hembras se entierran en arena con la cola hacia abajo para depositar sus huevos. A la par, los machos se enrollan a su alrededor para fertilizarlos. Cada pez pasa fuera del agua de 20 a 30 segundos. Sin embargo, el episodio constante de peces saliendo del mar puede durar más de dos horas e involucra a cientos de miles de individuos. Una vez enterrados y fecundados los huevos, los peces adultos regresan al mar. Los huevos se mantienen enterrados en arena húmeda y protegidos del sol. Después de una semana, cuando la marea alcanza otra vez la altura a la que fueron depositados, la fricción del agua provoca su rompimiento, momento en el que los diminutos peces recién nacidos se dirigen al mar. En las zonas de desove, tanto los pejerreyes adultos como sus huevos forman parte importante de la red alimenticia. Por un lado, los peces adultos que se acercan a la orilla representan presas de fácil captura para las aves ictiófagas, como pelícanos, charranes y gaviotas. Adicionalmente, a lo largo de la semana de incubación, los huevos son un recurso alimenticio muy abundante, accesible y de alto valor energético, particularmente importante para aves que se alimentan hundiendo el pico en la arena. Uno de los grupos de aves que comúnmente se alimenta de los huevos del pejerrey es el de los tildillos o aves playeras. Algunas de estas especies han desarrollado una relación asombrosamente sincrónica con la puesta de los huevos. Los playeros son aves migratorias que se reproducen durante el verano boreal en Alaska y Canadá y pasan el invierno desde el sur de Estados Unidos hasta Centro y Sudamérica, por lo que realizan movimientos migratorios en otoño y en primavera. Entre marzo y abril, durante la migración primaveral, los playeros han sincronizado sus viajes para realizar una parada de recuperación clave en el Alto Golfo de California, donde se alimentan básicamente de los huevos del pejerrey. Este recurso es muy rico en energía, justo lo que los playeros necesitan para continuar su viaje. Coincidir con el desove del pejerrey se vuelve particularmente importante para dos especies, el playero rojizo del Pacífico y el playero blanco. El playero rojizo del Pacífico está catalogado como en peligro de extinción en México. En el Alto Golfo de California, pasa en primavera hasta el 35% de su población total. Se observan hasta 6.000 individuos. Los playeros rojizos permanecen en la zona cerca de 20 días, en los cuales aumentan aproximadamente 50 gramos de peso, lo que representa un incremento de alrededor de 40%. Esto equivale a que una persona aumente 30 kilos en dos semanas. Para el playero blanco, el Alto Golfo de California representa el hospedaje en primavera para cerca de 20.000 individuos, lo que significa la agregación más importante reportada para México. Por todo ello, instancias como Pronatura Noroeste, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, y la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. Hemos estado muy interesados en estudiar diferentes aspectos de la biología del pejerrey, tales que permitan entender la relación entre los desobes de esta especie y los beneficios que adquieren las aves playeras migratorias, particularmente el playero rojizo del Pacífico y el playero blanco. Para proteger a las aves playeras es imprescindible proteger al pejerrey y garantizar que siga ocurriendo este espectáculo natural impresionante es el trabajo de todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.